Hola a todos, ¿cómo están? Soy César. Hoy estamos haciendo un video de Geometry Dash y vamos a tratar de alcanzar este nivel. Bueno, ya terminé el Dead Practice, pero no ha terminado este. Vamos a empezar. Uy. Trata de pasar esto. Uy. Uy, viene el avión. Uy, viene el avión. El truco del juego es contar uno, dos, dos, tres, bueno, espérate, uy, no, 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 qué, no sé qué era eso. Qué es esto, no, 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 en serio, vamos a hacer esto. Ui, me gusta. 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 U, 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 me gusta.